Descarriló otro tren, en este caso fue cerca de Sierra de la Ventana, también ocurrió en la jornada de ayer y de acuerdo a lo que publica el portal sudoeste bonaerense, descarriuló una formación del tren de cargas en el Retiro, cerca de Sierra de la Ventana. Se ve involucrado en la formación de unos 60 vagones, se dañaron aproximadamente 80 metros de vía y dicen que tardarán varios días para poder repararla. En la mañana de este martes, dice el portal, una formación de unos 60 vagones del tren denominado 494 que recorre desde el puerto de Ingeniero Huay hasta Buenos Aires, descarriuló en la comarca sobre el paso a nivel frente a la estación El Retiro. En total se vieron afectados unos 80 metros de vía, donde en algunos tramos se llevó a levantar la misma. Si bien solo ese siniestro demorará varios días en solucionarse con las tareas de Ferro Sur, hay daños colaterales que ya se palpan. Es que en ese paso a nivel se sitúa sobre el viejo camino de tierra que va desde Sierra a Saldungaray, a pocos metros del corralón municipal, y es el que habitualmente utilizan los camiones compactadores para descargar en el basural a cielo abierto. Debido a esta obstrucción, cada uno de los vehículos pesados debe transitar poco más de 25 kilómetros extras, ya que necesariamente tienen que tomar la ruta 72 hasta Saldungaray y recién allí poder retomar. En este marco, otro de los daños colaterales de este hecho es que se va perdiendo poco a poco la ilusión y esperanza para recuperar el tren de pasajeros desde que hace Sierra de la Ventana, y de alguna forma dicen, se pisotea con hechos de este tipo, la utopía que marca la posibilidad de que esto pueda llegar a ser un hecho en algún tiempo más. Repito, esto ocurrió en la zona de El Retiro, cerca de Sierra de la Ventana. Y esta noticia también, de alguna manera, impacta a nuestra región, a ver a cuenta de las serias intenciones que tienen algunos de que haya un tren de pasajeros desde Buenos Aires hasta San Carlos de Bariloche, o por lo menos en una primera etapa hasta Patagones-Viedma. De esta manera también se complica cada vez más esa alternativa, esa posibilidad, y además habría que pensar, si se profundiza el tránsito de trenes entre Bahía Blanca y Patagones, en qué condiciones están las vías para soportar un tránsito de esas características.